Muy buenas a todas y todos, espero que estéis bien. Hoy os traigo una receta muy fácil de hacer y muy rica, sobre todo en temporadas calurosas. Voy a preparar una ensalada campera, ya tengo aquí el agua hirviendo. Lo primero que he hecho, yo siempre cocino para cuatro personas, que somos los que estamos en casa. Si vais a hacer más cantidad, pues hacéis el doble o el triple de las cantidades que yo tengo. Lo primero que he hecho ha sido lavar las patatas y pincharlas con un cuchillo o con un tenedor. Ya que tengo aquí el agua hirviendo, se echan las patatas. Las vamos a poner a fuego medio suave, unos 20-25 minutos, para que no se rompa la patata. Y en la otra cacerola, pongo los huevos a cocer. Y mientras tanto, voy a preparar la ensaladera con pimiento partido en taquitos, cebolla igual, partida en taquitos, los tomates, como son pequeños voy a poner tres. Si fueran grandes, pues con uno es suficiente. Una lata de atún, y en mi caso voy a poner aceituna negra, que es la que gusta en casa. Y voy a partirlo todo. Pues en un bol o una fuente de cristal o una ensaladera, lo que tengáis en casa. Yo voy a echar el atún con el aceite, porque viene con aceite de oliva. Entonces así no tengo que añadirle más. Hecho el atún, el tomate y el pepino que ya está en tacos. Lo echamos en la ensaladera. La verdad es que es una receta súper fácil y muy rica. Añadimos también la cebolla, también picada. Las aceitunas. Y lo mezclamos todo bien. Vamos a dejar esto mientras que se cuecen las patatas y los huevos. Lo voy a meter en la nevera, para que coja bien el saborcito. He sacado las patatas. Las he dejado en agua, en remojo, durante cinco minutitos, en agua fría. Para que no nos quememos, así no nos quemamos al pelarlas ni a partirlas. Entonces las he partido ya así en dados, en cubitos. Echamos sal al gusto. Tampoco mucha, porque el atún le da también ese toquecito de sal. Le voy a echar un chorrito de aceite de oliva. Para que no se nos pegue. Ahora ahí se nos rompa las revueltas. Y a continuación ya voy a emplatar. Primero he hecho, yo siempre me dejo abajo la patata. Echamos así por abajo la patata. Para que quede bonito. Así por lo menos entran por los ojos. Echamos así la patata. Por la base de abajo. Un huevo que se me ha puesto un poquito rebelde. Lo he picado y lo he puesto aquí junto con la ensalada. Así lo echamos por arriba. Una cucharada mejor. Echamos así la ensalada por arriba. Para que así de esta manera la patata coge el saborcito del tomate y del pepino y todo. Y queda más bonito. Y por último, pues le pongo el huevo. Lo ponemos así por encima. El huevo. Y ya estaría lista nuestra ensalada. Yo ahora la tapo con un papel transparente. La meto en la nevera para que esté fresquita. Y esta sería nuestra ensalada de hoy. Pues espero que os guste. Y nada. Nos vemos para la próxima. Un saludo. Y que aproveche. Adiós.